Hola mis cachorritos juas juas joder debo dejar la marihuana bueno vengo a decirles algo me cuenta anterior la borro youtube y así que empezaré de nuevo y comenten lo que quieren ver o escuchar películas, música, tutoriales, locuendo, creepypastas, entre otros bueno eso era todo comenten, puntúen y suscribanse juas juas xd bueno me largo a ser unas pajas xd bueno no xd xd bueno hasta luego xd.